No, no te marches ahora, no te vayas mi amor, esta vez de favor Yo te lo pido, no me dejes, quédate un tiempo más Unos días quizás y después yo veré, como te olvido No, tú no debes partir, yo no sé a dónde ir, quiero cielos cruzar Pero contigo, si te vas, quisiera una razón Las cosas de este mundo, sin ti no las entiendo Si te vas, naufraga mi timón Y en un dolor profundo, me quedaré muriendo Sin ti no sé caminar, mil veces ya lo he intentado Al miedo puedo enfrentar, mil dragones matar Pero a tu lado, sin ti no sé caminar Piénsalo bien si te marchas No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé Pero tú me haces falta No, tú no debes partir Yo no sé a dónde ir, quiero cielos cruzar Pero contigo Si te vas, quisiera una razón Las cosas de este mundo, sin ti no las entiendo Si te vas, naufraga mi timón Que en un dolor profundo, me quedaré muriendo Sin ti no sé caminar, mil veces ya lo he intentado Al miedo puedo enfrentar, mil dragones matar Pero a tu lado, sin ti no sé caminar Piénsalo bien si te marchas No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé Pero tú me haces falta No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé Por más que te dije Quédate Por más que te dije No te vayas No logré detenerte un momento Pero no me arrepiento Qué bueno que te vas Amor que se olvida No es amor Y tú me olvidaste Si te vas Por un amor Que se fue Olvidarte lo entiendo Más llorarte ¿Por qué? Amor que se olvida No es amor Y tú me olvidaste Si te vas Por un amor Por un amor Que se fue Olvidarte lo entiendo Más llorarte ¿Por qué? Me resulta tan difícil Entender a tus desplantes Tus berrinches Tus berrinches Y tus celos Y saberme manejables Y saberme manejable Para ti Y siempre dispuesto El amor Y mientras tanto tú Caprichosa como nadie más Te enfadas cuando no me inclino Al tronar de tus dedos Me resulta tan difícil Acoplarme a tus amigos Yo no sé brindar con vino Tampoco soy especial Para empezar me falta estilo Y mientras tanto tú Caprichosa como nadie más Me tienes comiendo en tu mano Pero confundido ¿Pero qué voy a hacer? Si estoy confeccionado para ti Inevitablemente ¿Pero qué voy a hacer? Lo siento pero ya lo decidí Que ya no quiero verte Y lo difícil no será llorarte un mes Será olvidarte cada vez Que te recuerde Quis unirme a tu destino Y te di todo lo mío Pero en tu libre albedrío Elegiste otro camino Y por lo que a mí me toca Te di mi amor con excesos Cuando yo te daba besos Tú solo ponías la boca Me resulta tan difícil Que me lleves a tu mundo Me declaro inadaptado Pues yo sé que para ti Soy un idiota fracasado Y mientras tanto tú Eres faro de mi oscuridad Canalla mala vanidosa Sabes que te amo ¿Pero qué voy a hacer? Si estoy confeccionado para ti Inevitablemente ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Lo siento pero ya lo decidí Que ya no quiero verte Y lo difícil no será llorarte un mes Será olvidarte cada vez Que te recuerdes Yo conocí a una muchacha De una belleza especial Pues tan solo con mirarla Sentí mi pecho explotar Es la mujer más hermosa Como no he visto jamás A Dios le doy muchas gracias Porque a mi lado ella está Esa muchacha eres tú Una belleza eres tú La más hermosa eres tú A quien yo quiero eres tú Esa muchacha eres tú Una pincheca eres tú La más bonita eres tú Me muero si no estás tú Es la mujer más hermosa Como no he visto Como no he visto jamás Como no he visto jamás Esa muchacha eres tú Una princesa eres tú Una princesa eres tú La más hermosa es tú La más hermosa es tú Ya se marchó Ya se marchó Lo que más quería La más hermosa es tú La más hermosa es tú Porque tal vez La más hermosa es tú 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 Te extraña tanto mi alma Que no puedo más Regresa vida, regresa Pues de vez en cuando Mi mente precisa calma Ordura y paz Déjame ser Un esclavo en tu vida Regresa y no te alejes jamás Ya ves No he podido olvidarte Ya ves No pude abandonarte Me pierdo Un día de tu vida Y no soy fuerte Ya ves Me muero por tenerte Ya ves Aquí vengo a buscarte Ya ves No quieres escucharme No quieres escucharme Yo veo en tu mirada Tanto amor Ya ves Regresa por favor Es que lo nuestro No se puede terminar Tú y yo nacimos Para amarnos Eternamente Y no podemos ir Y no podemos ir En contra del destino Es el destino Que nos ha mandado Dios Ya ves Ya ves Y no podemos ir Y no podemos ir Es que lo nuestro no se puede terminar Tú y yo nacimos para amarnos eternamente Y no podemos ir en contra del destino Es el destino que nos ha mandado Dios Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves Ya ves Ya ves, 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 ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, 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 ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Tiempo de vivir felices Llegó un día aquel momento De decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste Que lloramos los dos Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando que muy pronto Te vuelva yo en conterrá Estando juntos borraremos El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando que muy pronto Te vuelva yo en conterrá Estando juntos borraremos El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Te vuelvo yo en conterrá Te vuelvo yo en conterrá Seguramente el que escribió Esta canción me conocía O fue que alguien le contó Cosas de mí El sentimiento con que la escribió Me duele Pues justamente dice Cuanto yo sufrí Te vuelvo yo en conterrá Te vuelvo yo en conterrá Busqué 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 La posibilidad De tu ser motivar Para que te quedaras Tal vez Para ti fue muy poco Este amor que de un loco Como yo te brindara El fuego y la humedad Que tú me dabas Era falsa Aunque gustaba Comprobé Que no me amabas Enamorado De tus pies A tus cabellos Enamorado Enamorado Solo de tu piel Me encuentro Como lamento Que no tengas Sentimientos Pues te he anhelado Conquistar Tu amor completo Enamorado Sigo aún De haber sufrido Enamorado Enamorado Y por amor Sigo esperando Insoportable Estoy sin ti Si no te miro Pues que tal vez Tú entre más cruel Más yo te amo Como lamento Que no tengas Sentimientos Pues te he anhelado Conquistar Tu amor completo Enamorado Enamorado Sigo aún De haber sufrido Enamorado Y por amor Sigo esperando Insoportable Insoportable Estoy sin ti Si no te miro O es que tal vez Tú entre más cruel Más yo te amo Amor 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 Te fuiste diciendo que ibas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya eres ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tendría que marcharme Y con vosotros Quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño que no pude darse Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad Que lástima ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No te olvidaré jamás La música ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Que no te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Que no te olvidaré jamás Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perder Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad que lástima Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío Gracias Muchísimas gracias Un saludo Te fuiste diciendo Que no, que vas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué Por qué no te olvido Si ya es ajena Por qué te recuerdo En mi lecho de amor Por qué me dejaste Por qué me dejaste Si tú ya eras mía Por qué te llevaste Mi fiel corazón No sé Por qué Si nunca me amaste Viviste conmigo Y me hiciste feliz Y ahora Nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar Son los que me hacen Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué no te olvido Si ya eres ajena Por qué te recuerdo En mi lecho de amor Por qué me dejaste Si tú ya eras mía Por qué te llevaste Mi fiel corazón Por qué te llevaste Mi fiel corazón Son los que me dejaste Que le he llorado a ella Mejor quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me he hecho Un gran favor Su adiós Mejor estoy Que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui cantín Mi amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a ver cualquier Que en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vio Yo le llorado a ella Yo le llorado a ella Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella La tuve a ella Y tuve a otra Y una yeste En la boca Cuando dijo adiós Yo soy que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui cantín En el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a ver cualquier Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vio Llorar Muchas gracias Buenas noches a todos Gracias por dejarnos entrar Con ustedes aquí en el estudio Y adelante Allá en casita Donde quiera que se encuentren Viene la que se llama No me vio Y ahora te extrañas Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste las alas Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era mi nido Muchas veces Te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido Exigirte el maldito Divorecido Porque ya no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos Sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos Como rivales Junto a ellos Te haré una caricia Pero es falsa De sobra los ojos Si algún día Te dijeran mis hijos Que el destino Nos ha distanciado Tú les dices Que no se preocupen Que seguimos Muy enamorados Que tu cuerpo De hielo Me brinda El calor Que yo siempre He deseado Porque yo No he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme a tu lado Aunque vivamos Como rivales Junto a ellos Te haré una caricia Pero es falsa De sobra los ojos No he de dar el ejemplo Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Gracias a todos Vamos a ver la siguiente canción Para ustedes Vamos contándonos Una viejita y una nueva Para ustedes Y se llama ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como truñece ya fui mi pasada ¿Por qué voy a llorar cuando te abandona? Y diferentes somos lo mismo a mi vez Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quizá tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú de colores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te abandona? Que tú de colores vas a recibir de mí Muchas gracias 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo No hay relación lo sé Que una mujer que una mujer Que si a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón Combinación, pistola y mala Bonita es toda el sol Es la razón Que a ti le estoy La voz te alerta Lo malo no se ve Por eso es que Si bella es Cierren la puerta Lo digo Porque me pasó contigo Diste el peor de los castigos Que Dios me hizo mal Maldita Con una cara bonita Como modena afrodita Mil mis lupis engañan Cara preciosa La noche hermosa Cuerpo de Diosa Pero malvada Te despreciaste Que te traicionaste Me atravesaste Con una espada Si a duro Me has dado veneno puro Mi negra Yo te lo juro Conmigo vas a acabar Arrepia Acabas con mi alegría Pero ha de llegar el día Que pagas por tu maldad Que pagas por tu maldad Bonita Así era mi madrecita Pero la dejé solita O seguirte hasta el final O seguirte hasta el final La adentro Se verá mucho lo siento Pero de arrepentimiento Que pagas por tu maldad Que pagas por tu maldad ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para sacar Aquella estima que dejaste aquí en mi alma Por tu cariño lo volveré a tomar Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que no te olvido ni tenés un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que cuando quieras te tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando ¡Gracias! 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 Sin excepción a todos los estados de la República Mexicana Especialmente a nuestro estado de Sinaloa Con mucha cariño Dice así para ustedes a todos Estados Unidos Aquí está y se llama... Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que nosotros nos conocimos La noche que nosotros nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran cerroche hicimos Recuerda que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy gratos No se estorbo la ropa No se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque levaba Pero de nuestro amor se hace un hoguera Yo me empleé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero no de nuestro amor Hicimos del invierno a primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy gratos No se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque levaba No se estorbo la ropa Pero de nuestro amor se hace un hoguera Yo me empleé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno a primavera No se estorbo la ropa No se estorbo la ropa No se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque levaba No se estorbo la ropa No se estorbo la ropa No se estorbo la ropa Gracias por ver el video. 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 Me ha quedado el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amo. 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 palabras que van quedando sin sentido porque no pueden explicar esta gran felicidad que no se vuelve un bebé hoy despierta un corazón que creía haya dormido y es tan lindo ver el sol asomando en mi destino hoy despierta un corazón que abrigaba la tristeza como el cielo a su creador simplemente y por amor así, así te quiero hoy despierta un corazón que creía haya dormido y es tan lindo ver el sol asomando en mi destino hoy despierta un corazón que creía haya dormido y es tan lindo ver el sol asomando en mi destino hoy despierta un corazón que creía haya dormido y es tan lindo ver el sol asomando en mi destino y 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 en todos los barrios de la gran ciudad gente cumbian ver a gente a todo dar en todos los barrios de la gran ciudad gente cumbian ver a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino, le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón En todos los barrios de la gran ciudad, gente cumbia en ver a gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad, gente cumbia en ver a gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino, le habla la comadre también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino, le habla la comadre también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón Dame la mano corazón Y no hagas caso de lo que hable, tan solo importa nuestro amor Tú sabes bien que entre tú y yo jamás habrá que no se apare, no Tú eres mi mundo y mi razón Jamás podría tener amor igual Somos mitad de un corazón, somos el pétalo y la flor Tú sabes bien cuánto te amo, te amo Tú eres mi amor Tú eres mi reina Tú eres mi cielo Eres mi anhelo Eres mi ilusión Eres lo que me imaginé Lo que tendré y que jamás me dejarías de querer Eres lo que nunca pensé Que me haría tan feliz Eres tú mi gran amor Dame la mano corazón Y no hagas caso de lo que hable Tan solo importa nuestro amor Tú sabes bien que entre tú y yo jamás habrá que no se pare, no Tú eres mi mundo y mi razón Ya no podría tener amor igual Somos mitad de un corazón Somos el pétalo y la flor Tú sabes bien cuánto te amo Te amo Tú, tú, tú eres Eres mi sol Eres mi amor Tú eres mi reina Tú, tú, tú eres Eres mi cielo Eres mi anhelo Eres mi ilusión Tú, 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 tú eres Eres lo que me imaginé Que tendría y que jamás me dejarías de querer Eres lo que nunca pensé Que me haría tan feliz Tú, tú, tú eres Eres mi sol Eres mi amor Tú eres mi reina Tú, tú, tú eres Eres mi cielo Eres mi anhelo Eres mi ilusión Tú, tú, tú eres Eres mi sol Eres mi amor Tú eres mi reina Tú, 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 tú eres Eres mi cielo Eres mi anhelo Eres mi ilusión Tú, 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 tú eres Eres mi sol Eres mi amor Tú eres mi reina Tú, 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 tú eres Eres mi cielo Eres mi anhelo Eres mi ilusión Tú, 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 tú eres Cuando habla el corazón No se puede ocultar un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Que muy pronto Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.